Bueno pues aquí me encuentro en Vélez, Málaga y le vamos a dar una sorpresa a un seguidor nuestro, a Manuel, que tiene dos fruterías maravillosas aquí en Vélez y aquí estoy escondido porque Frank ha dicho que él viene solo con su hermano, a ver qué ocurre, cómo reacciona. Frank y su hermano lo están esperando ahí. Me siento, hombre no me siento, pero parezco Isabel Gemio, vamos a ver. Se ha echa un poquito el aire aquí, hoy 29 de febrero, año bisiesto. Felicidades a todos los que cumplen año este día porque tienen la suerte de cumplir cada cuatro años, quiere decir que son unos chiquillos, por edad de celebración, claro. Bueno pues, Manuel está tardando, Frank está ahí, me voy a esconder porque no quiero ya que tarde mucho. Creo que ha llegado Manuel, creo que ha llegado, vamos a ver. Ha llegado Manuel. Nos encontramos en el lugar del misterio. Manuel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, hombre? Aquí hemos querido darte la sorpresa en vivo. Es el tío Isabel Gemio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, mandarle un saludo a la cámara. Aquí estamos ante el presidente del club de fans de Buscadores de Almas en Málaga. En Vélez. En Vélez. Y el mejor frutero de todo esto, tiene dos fruterías que no te digo nada, ¿eh? Madre mía, tío. Va a la alegría verte, ¿eh? Igualmente, tío. No te lo esperaba, ¿no? Que va, tío. Para nada. Vasco, no te lo esperamos. Nada más o algo dejado, ¿no? Energía alternativa.